Y bueno pues lo veníamos advirtiendo, lo veníamos diciendo, lo veníamos pensando y lo veníamos especulando. Joao Félix ya tiene precio de salida y obviamente no va a ser un jugador al que le vayan a faltar candidatos y pretendientes. Para mí Joao Félix lógicamente es un grandísimo jugador que ha perdido un poco, bastante de aura en estos años en el Atlético de Madrid porque quizá su decisión de ir a los colchoneros pues obviamente no fue la más indicada, la más adecuada o la más acertada. No sé sinceramente quién le pudo asesorar, probablemente a lo mejor se dejó llevar por los cantos de sirena de que venía la Liga Española y el Atlético de Madrid que se desembolsó 120 kilos precisamente para traerle. Ya digo que para mí creo que fue un error pero en cualquier caso es un jugador que sigue teniendo el caché que tiene y el dinero que merece o por lo menos sigue valiendo el dinero que merece. Puede haber un montón de equipos. El Real Madrid me vais a preguntar, obviamente el Real Madrid es un equipo que a día de hoy en mi opinión lo tiene descartado. Hubo unos años en los que Florentino moría, le encantaba a Joao Félix, era un auténtico crack pero el problema es que al final la cosa no fue adelante, no ocurrió y finalmente no sucedió. Se fue al Atlético de Madrid pero a día de hoy honestamente con Bellingham, con Enzo Fernández por ahí en el radar sinceramente creo que Joao Félix no tiene prácticamente ninguna ocasión o ninguna posibilidad obviamente de triunfar o bueno de que salga más que nada el fichaje suyo por el Real Madrid. Así que bueno pues a partir de aquí vamos a tener que esperar, vamos a tener que ver la situación, cómo se da pero sinceramente creo que tiene muy pocas posibilidades. ¿Quién se lo puede llevar? Pues no lo sé. A lo mejor también te aparece un FC Barcelona y se lo quiere llevar. Hombre yo entiendo y apunto a equipos de la Premier que tienen las capacidades y las posibilidades económicas como para hacerse con un fichaje como es. Ya digo que puede haber un montón de variantes pero sinceramente creo que para mí los equipos de la Premier, quizá el PSG se ha rumoreado también pero creo que son ellos los candidatos predilectos a llevárselo. Y vamos ahora con una de declaraciones porque Toni Kroos a pesar de no estar participando en el Mundial desde luego no se olvida de sus compatriotas y para atizarles precisamente Toni Kroos no es una persona que tenga precisamente muchos pelos en la lengua y así lo ha dejado claro en el podcast de su hermano Félix donde ha estado hablando un poco de esto y de aquello básicamente de la selección alemana tirando de retranca ironía para criticar a la Mannschaft de la manera en la que está enfrentando el Mundial y advirtiéndote que lo de Rusia podría estar más cerca de lo que la gente piensa que el desastre del Mundial de 2018. Decía, para ganar un Mundial tiene que haber mucho más con balón sé lo difícil que es jugar contra España por experiencia propia pero se puede hacer mucho mejor incluso teniendo el balón. Sé por experiencia que se puede jugar bien al fútbol contra España incluso con el balón en los pies. Creo que en realidad rara vez nos liberamos de la presión de España tirando de recursos futbolísticos. Pocas veces he visto a Manuel Neuer jugar tantos balones largos tienes que ser capaz de hacer muchísimo más con el balón. Definitivamente tenemos que mejorar en este aspecto pero es que ya había dicho esto al loro. Teniendo en cuenta la situación de ese primer partido donde el ambiente era parecido al que reinaría durante el fin del mundo sí se puede valorar positivamente el partido. Con el balón en los pies he de decir que me resultó demasiado poco durante mucho tiempo. Bueno, pues a partir de aquí yo creo que Toni Kroos ha dejado muy claro que no le está gustando nada como están haciendo sus compañeros en el Mundial actual de Qatar y que obviamente, para mí esto ya es una opinión mía personal si Toni Kroos estuviera en esa selección yo os digo que Toni Kroos sería el pegamento perfecto para asociar a unos jugadores con otros y permitir a Alemania jugar bastante mejor porque además Toni Kroos, dejadme que os diga que en aquel Mundial de 2018 no tenía no estaba al nivel que está ahora. Toni Kroos está superlativo en esta temporada y en la anterior y lógicamente para mí en Alemania hubiera hecho lo mismo. Así que bueno, pues me sabe mal por ellos pero es lo que hay Toni Kroos descansando en casa que es lo que se merece. Por cierto que ahora os tengo que dejar una nota de actualidad del Real Madrid una nota de la que ya os advertimos. Quiero recordar que antes de marcharnos al parón del Mundial y es que este jugador del Real Madrid, Dani Ceballos, no continuará al 90%. En el equipo blanco no renovará y se marchará a final de temporada. Era algo que estuvimos comentando, quiero recordar, en el último directo con Edu Cornago donde, bueno, pues haciendo un poco repaso de todos los jugadores, de la posible operación salida que iba a tener bastantes protagonistas, pues llegábamos a tocar el nombre de Ceballos y Edu me comentaba que el Betis era la opción más plausible para el jugador y para que el Real Madrid negociara por él. Lógicamente el verano pasado el Betis ya estuvo cerca, estuvo preguntando, estuvo viendo la posibilidad detrás de Ceballos. Ceballos yo creo que tuvo un momento de duda en el que no sabía si realmente podría encajar para Ancelotti. Y él parecía que al final sí que le iba a dar bola, que lo iba a intentar, pero claro, es que con Chouamén y Kamavinga, Fede Valverde, Toni Kroos y Modric y compañía es prácticamente imposible pensar que vas a tener un hueco en el centro del campo a no ser que seas un auténtico pedazo de crack como pueda ser Jude Bellingham o como pueda ser Enzo Fernández. Entonces en este sentido yo creo que Ceballos con el paso de los meses al final se ha venido abajo, apenas ha participado y finalmente ha decidido que lo mejor para él y para todos es marcharse ni más ni menos que a otro equipo. Ya no digo al Betis, pero sí que lo mejor es no renovar, no continuar y marcharse. Y evidentemente el Real Madrid lo piensa exactamente igual, lo mejor es aligerar plantilla. Es verdad que se puede ir, pero evidentemente no le van a pasar ningún tipo de oferta de renovación mejorando lo que tiene. Así que lo que muy probablemente vamos a ver muy pronto, ya digo yo, es el jugador saliendo del equipo blanco. No sé si ya en enero quedará todo cerrado, si no será en verano, no sé, sinceramente creo que en enero para dejar algo de dinero en el Real Madrid podría ocurrir, pero no lo veo tanto porque además el Betis no es un equipo que se caracterice por hacer ofertas hipermasivas, o sea que tampoco podemos esperar mucho. Así que bueno, pues es cuestión de esperar, pero vamos que Ceballos no tiene ya mucho futuro en el Real Madrid. Y bueno, bueno, esta es de anécdota, ¿vale? Esta es de coña, es de risa, pero la bronca que le ha echado Fernando Hierro a Casillas en un directo ha sido absolutamente espectacular. Resulta que Casillas andaba haciendo un directo, no sé sinceramente dónde, sin Instagram o no, me parece que en TikTok o algo de eso. Y bueno, pues estaba al lado Fernando Hierro, que lógicamente ya no es de su generación, pero el asunto es que Fernando Hierro entiende que Casillas tampoco es de esta generación de TikToks, de directos ni de historias raras. Y obviamente, cuando le enfoca el hierro, se revuelve con visiblemente, con cara de mala hostia, bastante enfadado, ¿vale? Os animo a que veáis el vídeo, cachondísimo. Y le dice, pero si es que te quieres modernizar y las cosas no son así, que no, que no, vuelve a ser normal. Le dice, vuelve a ser normal. Y dice Casillas, bueno, vale, pues vuelvo a ser normal. Y al final, yo, claro, imagino, me hubiera encantado cuando apagó Casillas el móvil, me hubiera encantado ver cómo se quedaron los dos que estarían. Nos parece que estaban ahí comiendo, que ya sabéis que son buenos amigos, pero que a Hierro no les sentó nada bien. O sea, la manera en la que le da las palmaditas en la cara y tal y cual es como diciendo, ¿por qué no te metes el móvil así allá por donde no amargan los pepinos? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, absolutamente espectacular. Así que bueno, pues nada, la verdad es que quedó como anécdota graciosa. Hombre, sinceramente, esto, esto, fijaos, es curioso, porque le pasó a Casillas hace muchos años con Piqué y el Periscope. Pero, ¿os acordáis cuando Piqué hacía mucho Periscope y tal y puse a Casillas y Casillas diciendo, pero ¿y tú haces esto y tal y cual? Claro, por aquel entonces, quiero recordar que era, pues por el Mundial de Rusia más o menos, o un poco antes, decía, claro, las redes sociales no estaban tan, tan democratizadas como ahora, no estaban tan extendidas y claro, era un poco raro y quedaba un poco extraño. Incluso a Casillas le parecía extraño. Al final se conoce que se ha animado a la fiesta y ahora se pone él a hacer este tipo de cositas. Pero eso sí, Hierro todavía es de una generación anterior o un par de generaciones anteriores y obviamente no le sentó nada bien lo que estaba haciendo Casillas y se lo hizo saber y además en mitad del directo. O sea, no creáis que se cortó un poco, se cortó una cala, no sé, absolutamente nada. Luego la escenita también que tuvo bastante miga y que echaba chispas fue la de Lewandowski con Messi, precisamente por el morbo de ver al ex Blaugrana y al actual Blaugrana siendo el líder del equipo, lógicamente, que dirige Xavi Hernández, de alguna manera bastante tensos en el centro del campo después de que el polaco le hiciera una pequeña falta. Tampoco fue una cosa horrible a Leo Messi. Pero se conoce que Leo Messi andaba ardido por el penalti fallado, quemado por lo que estaba pasando y fijaos que en ese momento Lewandowski, cuyo equipo estaba perdiendo, todavía le dio así un poco la mano, le dio en el pecho como diciendo, venga hombre, vamos a tal, que sin problema, todo bien. No, 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 pues de eso nada. O sea, la reacción de Messi fue ni mirarle, quedarse mirando a otro lado, ni reaccionar, le sentó como un tiro porque Messi se la quería liar con un regate y Lewandowski no se dejó y como está en una forma física absolutamente espectacular, le valió suficiente para quitarle el balón. O sea, que fue un balón para mí limpiamente ganado, no necesariamente debió pitar falta. Pero, en cualquier caso, al final sí lo hizo y lo que ha quedado, obviamente, es la imagen de Lewandowski intentando pedir disculpas a Messi y este rechazándolas. Ya digo que esto tiene mucho que ver con la actuación del propio Leo Messi durante el Mundial. Esto tiene mucho que ver con la propia o con el penalti fallado de Leo Messi ayer en el partido porque otra vez más y a pesar de la clasificación, a pesar de la victoria, le están cayendo palos por todos los lados. Esto es lógico, puesto que al final, si quieres ser, como digo, el líder del equipo o el mejor de la Copa del Mundo, tienes que demostrarlo cada partido en el campo y la gente se tiene que dar cuenta y se tiene, sobre todo, que quedar con la sensación de que tú lideras absolutamente todo y por ahí te podrán señalar como el mejor del Mundial. Si intentas hacerlo de otra manera, va a ser prácticamente imposible porque si de tres partidos, dos, los has hecho mal, la gente no se está quedando con buena sensación y encima cuando te vienen tapando gente como Julián Álvarez o Enzo Fernández. Así que bueno, veremos a ver cómo sigue el Mundial para Messi, pero desde luego, ayer no estaba nada, nada, nada contento. Nada contento. Creo que ya lo he liberado en un audio anterior y es que Fabrizio Romano da una noticia, o dio una noticia ayer sobre Hendrik que nos interesa mucho escuchar y tener en cuenta porque no es cualquier cosa y desde luego no es cosa de poco, ¿vale? Hendrik, es un detalle importantísimo escuchar, Hendrik llegará en 2024 como parte del primer equipo del Real Madrid. Esto es algo que veníamos discutiendo en muchas ocasiones, esto es algo que de hecho comentamos incluso con José Félix Díaz en el sentido de que muchos madridistas no podemos todavía creernos que el Real Madrid le vaya a dar tantos tantísimos galones a un Hendrik que lógicamente si pasara a ser del primer equipo del Real Madrid se saltaría directamente la mili del Castilla, algo que a mí me sorprendería personalmente, pero que efectivamente puede ocurrir. Y estad muy atentos porque puede pasar. Según ha dicho Fabrizio Romano, Hendrik si llega en 2024 automáticamente se va al primer equipo. O sea, Hendrik no va a pasar ni de lejos, pero ni de lejos por la mili, como siempre digo, la mili del Castilla. No va a pasar ese periodo en el que tiene que decir, bueno, tal cual. No, automáticamente pasaría a formar parte del primer equipo. A mí la verdad es que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención porque siempre estos jugadores tienen que pasar por vicaría. Lógicamente se tienen que adaptar a jugar en Europa y sobre todo ya no en Europa, al Real Madrid, que es que no es un club cualquiera, ¿me entendéis? Entonces ya digo que para mí la situación es, no digo curiosa, no la critico siquiera, pero sí que me parece interesante desde el punto de vista futbolístico a ver cómo reacciona Hendrik cuando le calcen ni más ni menos que la responsabilidad de ir adelante con el ataque del Real Madrid. O sea, yo ya digo que bueno, vamos a esperar, vamos a ver, pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención. No sé hasta qué punto puede ocurrir y pasar, pero sinceramente ya digo que me llama la atención que el Real Madrid vaya a tomar esta decisión tan, tan radical. Me extraña, pero bueno, ocurrirá.